Ahora como lucen en partida No pueden ser tan apretados Igual es el color de estos Que saco otros del armario Estos son más como de Leather Daddy Igual Y de momento No, mucho que decir Empezamos con algún combo de tipo simple Bueno, ya ves Toma hostia De tipo simple Simple, de tipo simple Como son los combos de Terry en verdad Sí, la verdad pulsa es la A Y luego la B Pasan con magia Ese Nair que se ha fumado el Nair del Rogue Me lo tienen que explicar un poco lentamente a mí Sí, sí Con la mano en plan karateka Para ya, eh Pero bueno, vemos que responde Bills por aquí Iguala un poco el porcentaje Un poco prácticamente del todo el porcentaje Ese Downing bastante Bueno, como está cubriendo ahí el borde Bills Que me encanta, me encanta cubrir el borde Bills Buen delay out Pero ya tenemos el go Go Go, go, go Vamos Como Vamos Y ahora Sin go ni nada, eh Yo pensé que le iba a dar De hecho, igual era más arriesgado, ¿no? Ir a por el go, casi Supongo Yo creo Me sorprende que haya linkeado ese down tilt al Buster Al burning knuckle se llama Eh... 6B azul Creo que sí Va, pues... Eh... Uish, que escudado que yo pensé Eso va a ser mucho Eso ha sido mis input lo más probable Eh... Probablemente lo más... Yo me esperaba un Buster Wolf Pero bueno, eh... Se ha llevado un poquito de porcentaje para empezar el segundo stock Y de momento toda la ventaja para Robert Wars aquí Tenemos que sacar a Rob off stage Pero la verdad que Terry tampoco lo veo yo haciendo mucha maravilla ahí en el aire Está... La verdad que... Bueno, bueno, ¿cómo responde desde el parry aquí Robert? Es que está un poco... Que kill esa técnica Está un poco en su cabeza ahora mismo Robert, eh Y bueno, bueno, como está buscando... Es que le está encantando meter esos spikes, ¿no? Va a que ir, vamos a ver, no Un poco greedy por ahí de builds Y... Espacea bien el... Perdón, estoy mal Estoy... Estoy... Estoy sick Eh... Eh... Sí, sí, que... Lo que comentabas Que estaba espaciando ahí Igual peligrosamente Está jugando con muy poco miedo Robert Porque algo que hace builds es mucho de meterte miedo de te toco y te mueres Y Robert está como bailándole alrededor del escudo como le apetece Sí, pero Robert está haciendo algo en el aire ¡Eh! ¡No! ¡A mí no me toques! Es como... ¡Ey! Está con la... Fair a fair, vale Con la respuesta clara a Robert Wars Sí Lo vemos Centrado, impasible O sea, está con los ojos puestos en la pantalla Bueno, ahora sí que ha reaccionado con ese masheo Pero tiene el... ¡Vamos! Sí, sí, el... ¡Vamos! El vamos Está activado aquí, vamos a ver ¿No se lo va a llevar eso? ¿Puede que sí? Sí, sí, sí Y luego no lo aprovecha nada Le pega un... ¡Hostia! Y... Bueno, está denigrando un poco el casteo, pero... ¿Qué dices? No, esto es casteo de calidad Claro, en verdad Podría tomarse de las dos formas ¿No está denigrando o está subiendo a un siguiente nivel? Está subiendo de nivel Estamos alcanzando el go del casteo Estamos subiendo la barrita poco a poco Sí, sí Y el que lo está subiendo es Robert Porque lo está recibiendo... Bueno, justo digo eso Y 45 de año Casi la mitad Y eso no se lo va a llevar No, pero... Lo deja ya en un porcentaje Que, bueno Cualquier cosa aquí... Puede quedarse sin gas off aquí Bill, si no tiene cuidado Si encima está muy cara ahora y... ¡Ja, ja! Ya ves, tío Perdón, chat, perdón Cuidado que... Cuidado porque Robert está viniéndose muy arriba Y cuando estás arriba, como te comas un ape... Te vienes abajo Sí, sí Cuando te vas arriba y luego te vienes abajo porque mueres Sí Y mucho cuidado porque Bill se está en camino de llevarse a este primer game Si Robert no tiene cuidado Bueno, vuelve bastante safe Ahora tiene la ventaja de escenario un poco Robert Pero recupera la posición ¡Wow! ¡Qué bien esperado se lo va a llevar eso! Con calma, con calma Robert works, asegura Y Robert dice volveremos Y Bill dice... Otra vez, chico Y Bill dice... Claro, tío, si yo se lo juego en este modo Sí, Bill se dice... Sí, tío Sí, tío Volvemos Sí Mira, yo soy... Imagina si fuera tan fácil Yo soy Bill si tú eres Robert, venga Y acaba de... Ay, no me esperaba que me fuera a matar ese power dunk Va, tío, cosas que pasen Ya ¿Volvemos? Va, sí Y vuelven ¿Y por qué hemos hecho esta interpretación así tan...? ¿No te gusta improvisar? No, sí, está guay Es una actividad chula Con el micrófono Hey, yo, yo Batalla de gallos La que tenemos aquí Dos gallos Estos dos jugadores Qué terrible Ha sido perfecto No, no, sí, ha estado bien Ha estado bien Me gusta, me gusta Lo que daré Para ya Eso Que volvemos a PS2 El stage favorito de Bills Sí, yo creo que he debido jugar como... Tres games en toda mi vida con Bills que no habían sido en PS2 Es que no... No hay que pensar Es que no me acuerdo Me he olvidado de todos los games que... No, yo probablemente haya jugado Pero los únicos que recuerdo eran en PS2 Así que... Sí, por ahí anda la cosa Está a la mitad de gasopa Se está quedando sin sopa el... El colega Pero... Vamos Yo hoy me rayé pilísima Me dejé un puré en el congelador Se me olvidó sacarlo y no lo pude comer ¿Por? Porque estaba congelado Ah... Ya, claro Me rayé Supongo que a Bill le pasa un poco lo mismo cuando se queda sin... Sin la gasopa, ¿no? Yo es que los meto en la nevera Bueno, ya, pero estaba como para aguantar, ¿sabes? Ahí en el congelador ¿De qué era? Ni me acuerdo ¿Y por qué te da cosa en plan? No me da cosa Me... Me fastidió Porque me quedé en plan sin... A eso me refieres, ¿sí? Ah, sin comida ahí ¿Era lo único que tenías? No, me hice otra cosa Ah, bueno Pero... Bueno, me apetecía probar Pues... Sí, sí, sí Es que no sé por qué me acordé en plan Dije sopa Joder, el puré, tío Va, que puré me podría haber comido Pero bueno, mientras... Sí, mientras comentábamos Que se está comiendo Robert, ¿eh? Que Bill le está dando la vuelta a las cosas Ese Apsmask que le gusta más a Bills Que un tuntún lápiz Y ese Apsmask se lo va a llevar Y bueno, sí, sí, sí Le... No es sin ofender, es un dicho, vaya Sí, es un dicho, es un dicho Y... Y lo que hemos visto es eso ¡Eh! Qué bien hecho ese roll ahí Y... ¡50 de daño! ¡Vamos! ¡Vamos! Y... Le pone la manita y como... ¡Eh! Y... Otra vez Sí, le gusta mucho la manita A Robert Wars Está ahora mismo Con... Es todo Robert Wars Esto, pero ese... Láser le va a ayudar un poco a Bills A meterse de nuevo en la partida Y eso se lo va a llevar Mucho cuidado porque ese go... ¡Vamos! El Robert se echa atrás en la silla Como... ¡Va! Mi trabajo está hecho Relajado Todavía tengo el go... Y... De hecho... Vamos a ver algún punis gordo Que antes fue un 50% ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Cooking? Está Kooking aquí... Kooking Sí Se dice así, ¿no? Son... ¿O no? Kooking No sé si... Está sin salto aquí, Robert Puede volver perfectamente De hecho, no No, no Un poco temprano Le dio un poco de miedo, Bills Que... Aunque... La verdad que no le había... No estaba cubriendo el... Realmente digo, llegados a ese punto Que estás ya a 180 Y dices... Ya, es como... Arriesgo y me intento asegurar que vuelvo No sé... ¿Por qué lo he reverseado? Igual ha sido mis input o algo Eso es Nates... ¡Ay, uy, uy, uy! Eh... ¿Rolea? No Eh... Salta Y... La verdad que me está sorprendiendo Eh... Ver a Robert aprovechándose tan poco De lo que es el Lace Trap Porque... Yo lo considero una persona que... Controla bastante ese aspecto del juego Y... Vives está saliendo bastante gratis Sí... Sí que me he fijado No ha hecho en ningún momento Creo el... El Power Geyser Que me fijase yo Eh... No Eh... No ha tenido mucha oportunidad De ser el Go en general En plan... Hemos visto un par de kills con él De hecho creo que solo hemos visto una La de primera y la de segunda Se está complicando la cosa, eh El que sí que... Se lo va a llevar eso O no No, no se lo lleva todavía Robert se queda como... ¡Holo! Que no mato Quiero decir que quien sí que está Aprovechando bastante bien Sí... El Lace Trap Diría es... Es Gills Cuidado porque... Se lo va a llevar Se lo va a llevar con ese... Apeger Eh... Está haciendo mucho Robert esa opción En el Lace del Burning Nagle Y la verdad que no está... Está llevándose más... Más disgustos que otra cosa, eh ¡Míralo a Bills! Le dice... ¿Qué haces? Le dice... ¿Pes de dos? Y Robert dice... Va así Va así Pero eso vemos a... A Bills feliz Se limpia la mano en la toalla Y dice... Va así Y Robert que viene preparado Tiene una toalla Porque a veces... A mí me parece tochísimo Eso me hace una gracia Es como... Yo lo entiendo, eh Es que lo de... Con este calor La humedad de aquí de Asturias... Uff Te sudan las manos a la mínima O sea, a mí tampoco me pasa tanto en las manos Pero es horrible ¿En otras partes del cuerpo? Sí Es... No vamos a hablar en el streaming Pero el sudor es una movida... Uff Bien chunga Es chungo Seguro que algunos viewers también experimentan A él pueden relatear un... Pon uno en el chat si sudas Mucho Eh... Uno si te la suda Dos si no Uno si sudas Dos si te la suda Y... Bueno, claro, pero eso... Bueno, da igual Vamos a la partida Da igual Porque nos estamos derivando Entre el puré y el sudor La cosa Porque quieren... Porque los dos jugadores Están sudando para Eh... Llevarse El... El dinerito que tenemos aquí En este torneo Tan... Tan rico que nos proporciona Este torneo Sí Y... Ninguno de los dos quiere dejarse caer de ese F Es más un poco Al range Vemos bastante ventaja De porcentaje de Robert Wors Pero hasta que no cierre la stock Es efectivo Va a estar complicada la cosa Y como comentaba antes Bills que le gusta aprovechar muy bien El Let's Trap Eh... De momento no conecta ninguno Hit La cosa está bastante igualada Veremos como responde ahora Bills Muy buen esperado Y espera muy bien Y consigue llevarse la stock Sin go Antes Que importe Sí, sí, sí Va a ser Robert ahora Muy atento con ese Ojo, y la taunt, eh Para poner la guinda Es que Terry es un PJ Que te pilla a cierto porcentaje Y da igual en qué parte del siege estés Que vas a morir Porque te hace un down tilt Te estás en el ledge Pues burning knuckle O... O power dunk O rising knuckle Madre mía, que toso Bueno, vemos que ahora Robert Estaba intentando Complicarle las cosas a Bills Desde el stage Pero consigue volver Y respuesta Bastante contundente De Bills Ahora se viene la de Robert Termina Bueno, no, no termina Yo veo a Robert Que está jugando como mucho más Eh... Como... Con miedo alrededor de De las funciones de Bills De lo que le veíamos al principio Que yo mencioné eso Que le veía como Bueno Uff Eh... Me ha gustado mucho eso, eh Esperando Sí Leyendo luego Bueno Sí Esperando a ese Airdosh hacia adentro Castigándolo muy bien Robert es una persona muy de esas cosas De... Sí Se sabe cuando esperar Y... De momento Eh... Taja para Bills Pero Robert está haciendo Su game de momento Está manejando bastante mejor Diría en el borde En esta partida Robert Wars Y cuidado con ese go No se lo va a llevar aquí ¡Mueve mía! No se lo va a llevar Vaya respuesta de Bills Ahora dijo Te voy a leer yo el leído ¿Sabes? Pensé que estaban Su última stock ya Robert Y dije yo No It's over No, no, no Eh... Todavía Tiene la ventaja Robert Wars Eh... Porcentaje bastante clara Pero Ya sabemos que Bills Está bastante familiarizado Con los atracos de Rob Sí No sería extrañar Que intente buscar Alguna locura por aquí Está demasiado metido Para dentro Pero por grande que sea el Rob Eso no Pero no se lo va a poner Nada... Nada fácil Robert Wars Que le tiene ya A 152% Que también te digo Es Rage Pero... Es Rage Pero bueno Y... Pero bueno es... Con Robert Rage Ojo La respuesta Aquí de Bills Con cosas de esas Eh... Que ha subido bastante porcentaje Peligro ahora Porque esto podría Uff Intenta Sale bastante mejor esta vez ¡Madre mía! No me lo puedo creer La peonza Que finalmente conecta 2-1 en el mar... ¡Mira! 2-1 para Bills Le dice... Esta vez es el que dice Repetimos Sí, sí, sí ¿Y cómo dice Robert? Va Va, sí Sí, entonces Vemos que Bills pone al marcador 2-1 a su favor 2-1 para... Para Bills Que... No se lo esperaba Yo por lo menos No me lo esperaba Está... Está en red Van 2-1 Ganando Bills Sí No, ganando Bills Sí Y... Es que se está pensando Mucho esta vez Le ha obligado a banear Ahí al final Bills La verdad Como comentábamos Tenía una ventaja Muy clara Robert Pero puede dar La vuelta a las cosas Muy... Muy rápidamente Bills Con... Con esos combos de Rob La verdad que no están siendo Combos tan locos Como yo me esperaba Yo creo que lo que está sabiendo Hacer muy bien Es yaglear a Robert En ciertas situaciones ¿Eh? Sí Y una persona como es Robert Que mantiene la calma Normalmente Ah, vale Pues... Robert Una persona que suele mantener Muy bien la calma En esas situaciones La hemos visto como Más pillado En plancha comió Ese ups más de De Bills En la segunda stock Y luego esa set up Tan loca Que suele hacer con sus peonzas La... Beyblade La Beyblade Let it break Y vuelve a Snake Dicen Ah, valió ¿Por alguna vez has visto Un torneo de estos de Beyblade Así... Improvisado? Es que a mí nunca me ha pasado Pero siempre me han salido Como vídeos de estos De peña Que... Me salieron los de Unos jugando a Beyblade En una sartén de wok Eso, eso, eso A mí me parece loquísimo Eh... Yo es que... Sí que... Creo que llegué a tener Alguna Beyblade Pero la verdad Yo no la he podido Eh... ¿Viste la serie Esta en la que La nueva que hicieron En como 2010 Que el proceso Era el pelo rojo Nueva, no Esa no Bueno, pues es una En plan como la segunda Que hicieron Porque primero hicieron La vieja y luego una nueva Sí, yo había visto Yo tenía Yo tenía la peonza del malo La que era como un lobo Que era roja Era chiquísima Ojo, eh ¿Y este cambio? ¿Sacó a la OG? No, no está No... Tú mirá la pantalla Cuando... ¿De qué? Si lo mencioné Dije... Ah... No me escuchas, Feli Yo estaba oído Perdona Y de momento Bills aquí En plan... Pélamela No le ha dado SC4 por nada No es visible, la verdad A ver, aún así Es que... Igual es de esas... De esas... Joder, perdón De esas matchups Que como mencionábamos Es psicológico De que a Bills No le gusta Terry y tal Pero igual también Es cosa de que a Robert No le gusta jugar contra Rob Y dijo Mira, voy a aprovechar Que no le gusta Terry Para jugarlo Pero... De que a Bills no se está chantando Se lo va a llevar con eso Qué fino ha estado ahí Bills, eh Qué fino Encajando el... El graba a la perfección Robert que... Puede estar viendo su vida En este torneo Acabar... Esto podría ser un upset Bastante curioso, eh Creo que es la primera vez que le ganaría Y un punto muy a favor para Bills Para estos rankings que se vienen Es... Bills es una persona que cada vez Va a más, simplemente Sí, sí No para Ya desde hace un par de temporadas Es como... ¿Quién puede parar este hombre? Y vemos que igual Ni siquiera Robert es capaz Sí que es que también Lo pienso y digo Como se te ponga agro Bills Y se te meta muy encima con Snake Me parece un poco complicado, ¿no? Buscar la respuesta adecuada Sí Yo creo que sí que Si consigue una ventaja clara Robert Puede aprovechar mucho de ella Pero... Es que no le está dejando para nada, tío Que le saca una stock entera Sí, sí ¿Qué está pasando con el 2020? Dios mío ¿Y eso lo va a llevar? ¿En 2020? Eh... Pues no se lo va a llevar 2023 para allá 2023, acaba Lo lleva con el Bair La primera stock Robert Wars Y empieza un combito por aquí Ojo Porque lo que comentábamos antes De la ventaja de Snake Puede que lo veamos ahora Pero es que con cualquier hit Se lo va a llevar Bills, eh Muy buena respuesta ahí Pero el C4 ya estaba colocado Trade worth, diría yo ¡Oh! Que bien sacada ahí la granada Just in time Pero esta vez no conecta Tiene que estar muy nervioso ahora mismo el Robert Porque es que... Sí, es que está en la stock de torneo ahora mismo, ¿no? Sí, es... No es un... Es como decimos No es una persona... No le son desconocidos los combats Pero es que Bills no le está dando ninguna oportunidad De... Sí... De cocinar nada, tío Le dice... Masterchef Acabaron los 30 minutos Levanta las manos Campanita Y... Levanta las manos Bills con ese Aptil Madre mía, y es que además A Robert le está golpeando cada cosa O sea, no... Sí, es que no está... Es que... Estoy flipando Es que no está... Está haciendo show de Bills, simplemente Vale, bastante bien reaccionado ahí al... Muy bien esperado Muy bien reaccionado Eso puede ser el cambio de momentum que necesitaba Robert Es una persona que le gusta mucho hacer esas cosas Es lo que decíamos Lo que necesita Robert aquí es asegurarse una ventaja Madre mía, que preciosa un escudo derecho ahí a Bills Ha sido perfectamente puesto Se va a caer Sí Está muerto No me lo puedo creer Tres... Uno... Para Bills Con el final más inesperado que hemos visto De forma...